Hace muchos años que el curso abre sus puertas para que los estudiantes de las escuelas secundarias vengan a visitarnos. Siempre es una fiesta porque, bueno, transitan por todos los lugares para que conozcan primero el espacio físico y un poquito, un poquito tengan idea de lo que es la vida universitaria. Y luego hay una serie de stands que cada una de las carreras, algunos proyectos institucionales, las distintas áreas ponen a disposición para que los estudiantes consulten, miren, vean lo que podemos ofrecerles. En las carreras de grado, por un lado, pero también algunos servicios como, bueno, las becas, las cuestiones que están disponibles para que sea accesible, digamos, hoy la educación superior. Nosotros tenemos estudiantes adultos que después de muchos años retoman, retoman carreras que han iniciado aquí o en algunos casos en otras universidades. Así que está abierto para todo aquel que esté interesado en visitarnos y en ver qué es lo que tenemos para ofrecer. ¿Cuántas carreras tienen actualmente aquí que van a estar justamente abriendo la preinscripción? 14 carreras. Para todos los gustos. Para todos los gustos, todas las ramas del conocimiento. Pensemos que tenemos, por ejemplo, bueno, desde las tradicionales, administración pública, psicopedagogía, que son carreras que tienen muchos años y mucha trayectoria en el curso. El profesorado de lengua, literatura y comunicación. Y luego, bueno, agronomía, gestión agropecuaria, estudios políticos. Son todas ramas del conocimiento que ofrecen desde carreras de grado, pregrado, incluso, bueno, ahora tenemos posgrado, que en este momento creo que tal vez se ha desplazado un poquito el interés, ¿cierto? Pero que eso es, digamos, una oferta bastante variada. Y además tenemos dos carreras que son relativamente nuevas, como las tecnicaturas en páginas web y la tecnicatura en software libre. Y enfermería, una de las más numerosas. Este viernes, desde las 9 de la mañana, está el curso abierto para aquellos que quieran visitarnos y ver qué es lo que tenemos para ofrecerles.